la cámara, por favor. Para las personas que dicen que estamos mal en cuestión de libertad de expresión, para aquellos periodistas y comunicadores que dicen que López Obrador es un peligro para la libertad de expresión, para el periodismo, espero que escuchen a Nora Huerta, y me voy a ir más allá. Algunos de esos comunicadores están enquistados en Canal 11, ¿Verdad, Leonardo Curcio? Sí. María Amparo Cazar, Macario Esquetino. Sí, está. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Está por ahí este Eshra Shabot? ¿Ustedes están ahí, cabrones? ¿Cómo pueden decir? Y además, no como las reinas chulas, no como la querida Nora, o en el caso de Operación Mamón, ustedes tienen larga historia mamando. Ahí está. El dinero público. Perdón. Sí. Perdón, ya terminamos el editorial. Sí, ahí están, siguen en esos mismos espacios, y ahora, por ejemplo, hablando de censura o de crítica, ¿qué nos ha pasado a las voces que éramos la disidencia de los gobiernos? Ah, chayoteros, ahora van y alaban, y ahora están allí aplaudiendo como focas. No, fíjate. Siempre he criticado lo mismo. Fíjate que Chumel. Siempre he criticado la misma, el mismo sector en el poder. No, pero es que además son una, una bola de culebras, porque por ejemplo, Chumel, no, no sé si la han agarrado directamente contigo, pero con Jairo. Con Jairo, sí. Dicen, chayotero, te pagan del dinero de los mexicanos en Canal Once, cabrón. Sí. Le pagan a él, le pagan a a a a a María Amparo Casar, a a todos estos, a Macario Esquetino, a Leonardo Curcio, y esos nos merecen una crítica, porque esos no nos tocan ni con el pétalo de una crítica. Exacto, ahora lo acabamos de ver, sí, o sea, de veras son tiempos, insisto, en este asunto de la polarización que viene desde la presidencia. Quizá nunca habíamos tenido un ejercicio tan abierto donde una figura tan importante como un presidente, un mandatario, saliera a aclarar todo lo que, toda la cantidad de mentiras que se generan alrededor para desacreditar su trabajo. Nunca lo habíamos tenido, nunca, bueno, nunca habíamos visto un señor diario que fue el presidente. Pero ¿sabes por qué, no? Y que saliera diario, pues, ¿por qué? Porque no tenían autoridad moral. Imagínate a Felipe Calderón. Yo pensé, vamos a decir, porque no trabajaban de manera organizada. Aparte, estaban muy crudos, o no se levantaban. No, ya viste a Krilka, Krilka nunca se enteró que estaba García Luna, siendo el subsecretario, que dices, entonces, ¿cómo trabajaban? O sea, ¿cómo le pasaban? El secretario de gobernación. ¿Cómo trabajaban? ¿Cómo le pasaban los reportes de seguridad? No sé, son... No, pero fíjate, esto es importante. Digo, ya que estamos hablando de política y cosas peores. El presidente Andrés Manuel López Obrador, yo considero que es un hombre con autoridad moral. Porque si no, no pudiera, con todas las críticas que le puedan hacer, responder todos los días a las curvas que le le tiran muchas veces, ¿no? Imagínate que Felipe Calderón hubiera hecho conferencias de prensa diarias. Oiga, este... Ya mataron acá, ya descabezaron por allá... Pero fueron esos medios los que firmaron aquel acuerdo, ese pacto de impunidad, los que hoy critican al que sale todos los días a dar la cara. O Peña Nieto, oiga, Enrique, fíjese que su secretario de no sé qué, o su... Fíjese que los oya, ¿no? Le está su maestra, los dineritos, sí. Mira, son evidentemente dos maneras de hacer política, como bien lo ha mencionado el presidente al hablar y al definir la cuarta transformación. El asunto es... Vuelvo a la pregunta que hice hace rato. ¿A qué quieren volver estos gobiernos? O sea, yo de verdad me pregunto, ok, la coalición, suponte que funciona, que Lili Tellez resulta ser la mejor candidata para México en el 24. Es que tenemos a Lili o a Cuadri, o sea, yo no sé cuál tenerle más miedo. O a Madre. O a Cril, ¿no? Bueno, suponte que uno de esos es un gran, gran candidato. ¿Cuál va a ser la manera de gobernar? Si ya los vimos en el pasado, ya vimos que eran ahí que trabajaban en lo oscurito, que nadie se enteraba de lo que hacía el de al lado, que se podía vender al país, o se podía negociar con el narco, se podía establecer un narcoestado, se podía poner a beneficio del narco, del crimen organizado, a todo el sistema del judicial, el militar, todos para servir al narcoestado, al al crimen organizado. Entonces, ¿cómo es que van a, cómo es que pretenden gobernar? ¿Qué, qué? Más allá del escándalo que hacen todos los días, más allá de las amenazas de Lili Tellez, por ejemplo, que me llame, resultan este fascinantes. ¿Qué caracteriza a Lili Tellez? ¿Yo? ¿Tú? 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 ¿Eras tú? Yo también he hecho a la senadora, que ahora vamos allá, ves que ya le salió lo norteño también a ella, yo también he hecho a Lili Tellez. Caramba, ¿eras tú la que se subió allá en la Feria del Libro? ¿Era yo? Sí, sí. Sí, sí, es que les digo, le tomen sus croquetas, malditos, tomen sus croquetas todos.